Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Está la virtuosidad del modelo económico, político y social. En términos de apreciación de la moneda, ayer en su informe de gestión del sexenio, que lo hizo ayer en el Zócalo abarrotado de gente que hay que irse por la puerta grande después de un gobierno de seis años. El Zócalo es como la plaza de macho nuestra. Se va, como bien dice, con esa similitud, pero ganando por goleada en términos electorales, con una economía en términos cambiarios, con un peso apreciado. Después de 50 años, es la primera vez que un presidente deja la moneda, en el día que llegó y el día que se va a ir, con apreciación. Es decir, no hubo devaluación del peso mexicano. Al contrario. Al contrario. De hecho, es la segunda moneda en el mundo que más se ha apreciado en los últimos años en comparación con el dólar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Prepárense para descubrir por qué México está ganando elogios y admiración internacional. Bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, México ha experimentado una transformación notable. Desde sus primeros días en el poder, AMLO ha implementado políticas que están haciendo una verdadera diferencia en la vida de los mexicanos. En su último informe, AMLO presentó resultados impresionantes que han captado la atención de toda América Latina. La reducción en la criminalidad, con una disminución del 24.8% en delitos federales y una reducción del 77% en secuestros, es un testimonio del éxito de sus políticas de seguridad. Mientras tanto, en Argentina, Javier Milei ha promovido un enfoque radical diferente con propuestas económicas que han generado debates. Si bien su intención es reformar el sistema, muchos argentinos están viendo las dificultades actuales y comparando con el éxito que México está logrando. Claudia Sheinbaum sacando 60 puntos frente a 28 puntos de la candidata a la oposición, donde fueron todos los partidos tradicionales de la política mexicana. Es más, dos partidos que en algún momento en su historia política integró el propio Andrés Manuel, como el PRI y el PRD. En el caso del PRD, además, fue fundación. Ahí tenemos los números. Claudia Sheinbaum, 60 puntos. Xochitl, Galvez, no sé si lo estoy pronunciando bien, 28 puntos. Un resultado electoral extraordinario. Y es un proyecto que se reconoce además con identidad nacional, popular, de izquierda. Un poquito, háblame de AMLO y de Morena. Para mí AMLO, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que pone encima de la mesa una nueva ecuación política que debemos de estudiar a todo el que le interese la política en América Latina y en el mundo. Decías, el promedio de todas las encuestas durante cinco años y medio de gobierno, más de cinco años y medio de gobierno, hay que recordar que en México son sexenios de gestión, son seis años, está, como bien decías, por encima de 60 puntos. Mires la encuesta que mires. El resultado electoral es el que hemos visto, 32 puntos de diferencia frente a todo el cambalache neoliberal juntos. Es decir, los frentes a veces funcionan y a veces no funcionan. El frente neoliberal con ese juego de siglas no funcionó. ¿Y cuál es la ecuación política para mí de Andrés Manuel? Primero es como perseverancia. No tiró la toalla cuando las cosas no le fueron bien. Él le hicieron un fraude electoral allá por el 2006. Dos. Dos. El del 2006 fue flagrante, fue muy claro, venía de estar gobernando Ciudad de México con un gran apoyo popular. No tiró la toalla. Eso es primero, yo creo que muchas veces a uno le dan un golpe político electoral y se quiere ir a su casa o se esconde en su casa. No, no, no. Él dijo, hay que seguir. En política hay que seguir. Lo siguiente de perseverancia son convicciones, ideas. No es una persona que esté vacío hacia dónde quiere ir. Tiene claridad. Lo tercero para mí es la gestión. A veces se olvida que por mucha muy buena comunicación que tenga, que la tiene Andrés Manuel, si no tiene gestión no hay posibilidad, si no hay realidad material que cambie las cosas. Y Andrés Manuel López Obrador ha cambiado. La cotidianidad de la gente más pobre ha dado estabilidad económica, ha dado una cantidad de logros que podríamos agotar y cansar. No, es importante. Fijate el tema de la economía. Estos son números reales de la economía. El aumento del salario mínimo en términos reales, ¿qué quiere decir? Por encima del índice inflacionario fue de 120 puntos. El aumento del salario general de los trabajadores registrado fue de 24 puntos, en términos reales. Los planes sociales, 54 puntos de aumento real. Y en el caso del desempleo, es uno de los desempleos más bajos de toda la región y uno de los más bajos del mundo, 2.7. Hay que decir que tenés un 35% de la economía en México, informal y desempleo informal, que es una de las cuestiones pendientes en México. Y esto lo hizo, y te quiero escuchar también en tu rol de economista, Alfredo, teniendo la macro ordenada. Estamos ante el superpeso mexicano frente al dólar, por caso. De hecho, es el bienestar social, bienestar micro, con bienestar macro. Y ahí es donde está la virtuosidad del modelo económico, político y social. En términos de apreciación de la moneda, ayer en su informe de gestión del sexenio, que lo hizo ayer en el Zócalo, abarrotado de gente, que hay que irse por la puerta grande después de un gobierno de 6 años. El Zócalo es como la Plaza de Mayo nuestra. Y en este punto, déjame poner un asterisco, se suma a Andrés Manuel López Obrador a una experiencia también que era inédita, que es cuando Cristina se va en el año 2015, que se va ante 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Pequeño detalle es que la fuerza de Cristina se va con una derrota electoral, en el caso de México no. Se va, como bien dice, con esa similitud, pero ganando por goleada en términos electorales, con una economía en términos cambiarios, con un peso apreciado. Después de 50 años, la primera vez que un presidente deja la moneda, en el día que llegó y el día que se va a ir, con apreciación. Es decir, no hubo devaluación del peso mexicano. Al contrario. Al contrario. De hecho, es la segunda moneda en el mundo que más se ha apreciado en los últimos años en comparación con el dólar. Porque generalmente dice, bueno, hay distribución del ingreso, están en estos programas, se produce como un desarme en términos macroeconómicos. No, en términos de crecimiento económico, ayer mismo una de las cifras que a mí me llamaba la atención es que ha dejado de ser la economía, hoy en día Andrés Manuel López Obrador, la doceava del mundo. La tomó como la número 15 y la deja en una posición infinitamente mayor. Es decir, la macro le funcionó. Hay algo ahí que estamos viendo que es una obra de infraestructura extraordinaria. Que estamos hablando probablemente de la obra de infraestructura más importante del sexenio de Andrés Manuel, que es el Tren Maya. Es una obra, yo les recomiendo, ahí estamos viendo un fragmento de un documental sobre lo que significa el Tren Maya, un tren de alta velocidad de casi 700 kilómetros. Y además está asignado a la zona más postergada de México, al sureste. Y es que además hizo obra pública, lo digo por el que nos escuche de la Argentina como un gran motor, como es habitual. En cualquier economía, Andrés Manuel López Obrador se centró en el tema de obra pública y el Tren Maya es probablemente la más simbólica por la importancia que tiene, ¿no? Bien. Estamos siguiendo de cerca el proceso de México. Después vamos a hablar cómo reverbera la experiencia de México en el resto de los países de la región. Además de la economía, hay un tema determinante que es la épica que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Primero, dos elecciones, de las cuales una, él denuncia fraude, que es la elección, si no memoria no falla, es contra Peña Nieto, ¿no? El 6. La que Peña Nieto le gana. Peña Nieto algo que... Peña Nieto gana en el 2012. En el 2006 gana Calderón. Con Calderón. Sí. Bien. Donde él denuncia el fraude, hace una gran movilización. La estabilidad económica que México ha mantenido a pesar de los desafíos globales está contrastando notablemente con la situación en Argentina. La gestión eficaz de AMLO está generando una admiración creciente entre los argentinos que buscan un modelo de éxito. Muchos en Argentina están viendo a México como un faro de esperanza. La administración por el modelo mexicano crece día a día, con un deseo de adoptar políticas similares para alcanzar un mayor bienestar y estabilidad económica. México se ha convertido en un ejemplo de cómo las políticas bien implementadas pueden traer mejoras tangibles en la vida de las personas. El éxito de AMLO no solo está transformando a México, sino que también está sirviendo de inspiración para otros países en la región. Eso es todo por hoy. ¿Qué opinas del éxito de México bajo la administración de AMLO? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!